Con mucho alivio, el timonel del Atlas, Tomás Boy, aseguró que está orgulloso de su plantel por haber salido avante en su lucha por el no descenso. Al tiempo, afirmó que la lucha no termina ahí, pues buscará encalificar a la liguilla. Después hemos ganado arriba del 50% de los puntos, después de la fecha 5, o sea que el equipo mejoró sustancialmente y no solo en resultados, sino en su juego. Pero quizá no tanto como para poder aspirar a otra cosa. También, Boy agradeció a la afición de los zorros y recalcó que el tema del descenso no puede quedar del todo olvidado. La directiva está contenta, así me lo ha extermado, así que estoy feliz y esperemos que terminar, porque no ha terminado el campeonato, consumando la mayor cantidad de puntos, porque volvemos a estar involucrados, no tan cerca como en esta temporada, pero sí. Y creo que la directiva está consciente de esto y agradecemos infinitamente el gran apoyo que hemos tenido de la... Cuando hemos jugado en el estadio de Jalisco, ha sido fantástico ver el gran apoyo que hemos tenido de la FIEL. Estoy feliz de estar con nosotros y se cumplió el objetivo otra vez. Eso es lo verdaderamente importante, tener ese logro. Con imágenes de Saúl Molina, Francisco de la Cruz, Récord TV.